Al cumplirse los 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velásquez hizo un balance de los logros del sector destacando la aprobación de la Ley de Paz Total, con la que el país se consagró a la paz como política de Estado. Existe un respaldo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional a todo el concepto, a la propuesta, al desarrollo de paz total. Durante el diálogo regional vinculante en Manizales, el ministro Velásquez aseguró que estos encuentros son la oportunidad que tienen los ciudadanos para ser gestores de su propia transformación. En Cartagena, el jefe de la cartera de defensa destacó la misión humanitaria que el buque Comfort realizó durante una semana en La Heroica, donde fueron atendidos más de 6.000 pacientes y se realizaron 60 cirugías. Durante la conmemoración de los 103 años de la Fuerza Aérea, el ministro acompañó al presidente Petro, quien señaló que una de las prioridades más grandes en su gobierno será impulsar la construcción de aeronaves en Colombia a través de la FAC. El ministro Velásquez señaló que la adición de Colombia a la declaración de escuelas brinda tranquilidad a las niñas, niños y adolescentes, reiterando que es un llamado a todas las organizaciones que están involucradas en el proceso de paz, a que se comprometan con el respeto del derecho internacional humanitario.